Patricio López nos va a informar el día de hoy, hoy es el aniversario del fallecimiento del general José de San Martín. Exactamente, es el director del canal de YouTube Historia con Patricio López. Tiene 112 mil seguidores, tiene. Increíble, ¿eh? Importante, Patricio. Importantísimo. Patricio, buen día, ¿cómo estás? Gustavo de Líos, Jorge Alfonso, de Mañana de Radio, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Qué gusto, Gustavo, nuevamente, chaval contigo. Alfonso, un gusto conocerte. ¿Cómo estás, Patricio? Bueno, hoy me llamás, me imagino que es por el 17 de agosto. A ver, primero, ¿cuándo? Yo te voy a contar algo. Por la tarifa de luz, por la tarifa de luz no me vas a hacer llamar porque yo no te puedo. Te digo algo, Patricio. Si querés venir acá a Plaza de Mayo, estamos cerca, ¿eh? Patricio. Ah, bueno. Te cuento algo, yo creo que después hablamos, si querés, del tema de la luz, el gas, porque yo no me anoté en ese listado, no sé si vos te anotaste, pero bueno, el tema es que no estoy anotado y no sé cuánto voy a pagar, y están hablando del 140% todo, y estoy medio como diciendo, ¿qué va a venir, no? Eso después lo hablamos, Patricio. Y después le van a echar la culpa, viste, a Putin, a cualquiera. Exactamente, exactamente. Patricio, hoy se conmemora un nuevo aniversario de la muerte del general José de San Martín. Vos sabés que acá hablando con Jorge Alfonso, antes del programa, me decía que José de San Martín no era argentino, sino que era del ordenato del Río de la Plata. ¿Es así? Claro, cuando él nace en Chapeyú, esto fue una disputa que, porque una vez el embajador argentino en España, Ramón Puerta, dice, bueno, algunos dicen que San Martín era español. Y un montón de tontos salió a la crítica, y dicen, qué ignorante, era argentino. No, no era argentino. Ahí cuando nace, en 1778, Chapeyú formaba parte del ordenato del Río de la Plata. Y eso era uno de los tantos reinos españoles, es decir, Chapeyú era tan España como Málaga, Madrid, Alicante, Galicia, Navarra. Era España. Nosotros no éramos de España. Es un error que el argentino tiene metido en la cabeza con calzador y hay que sacárselo. Nosotros no éramos de España, nosotros éramos España. A ver, es como decir, ¿Entre Ríos es de Argentina o Entre Ríos es Argentina? Claro, es Argentina. Es Argentina. Nos dicen, ah, bueno, pero te ponían funcionarios afuera. Y no, si vos te fijás, por ejemplo, miembro de la primera junta del 25 de mayo de 1810, y la metían funcionarios reales. Claro. Belgrano era secretario del consulado, que era como ser ministro de Economía, Castelli era regidor. Es decir, Alberti era miembro del cabildo eclesiástico, que era una autoridad muy importante. Es decir, todos tenían algo. Bueno, Moreno no, Moreno trabajaba para la British Commercial Room, ¿no? La Cámara de Comercio Británica, que es la que impone las condiciones del 25 de mayo. Eso para que aclaremos que la revolución de mayo no fue una revolución muy popular. Y San Martín, en 1778, hacía dos años que existía el virreinato del Río de la Plata. Si hubiera nacido dos años antes, hubiera nacido dentro del virreinato del Perú. De hecho, vos tomás la partida de bautismo de Belgrano, y dice, Manuel José Joaquín, de Corazón de Jesús, Belgrano Peri, nacido en la ciudad de la Trinidad y Santa María de los Buenos Aires, Reino del Perú. Ah, mirá, Reino del Perú. La de Artigas también dice Reino del Perú. Mirá. Porque, bueno, así como nuestro país se divide en provincias, el Reino de España se divide en reinos. Mirá. Reino de Galicia, Reino de Nueva Granada, Nueva España, que hoy es México, etcétera, ¿no? Escúchame, Patricio, San Martín, San Martín, si vos me decís que fue español, y lo que hizo fue luchar para la liberación, tanto sea de Argentina, de Chile y de Perú. Luchó contra los realistas que eran las tropas que mandaban a España. Bueno, vamos a ir por partes. Él no, si no se puede hablar de independencia en realidad, porque no éramos estados preexistentes. Ah, está. Es decir, él liberó a Argentina, Chile, pero como si estos estados hubiesen existido antes que llegase España. No. Ah. Digamos que San Martín balcanizó un imperio en varias partes. Porque nosotros éramos parte del Virreinato de Río de la Plata, que incluía Guinea Ecuatorial en África, que se pierde ya en la Revolución de Mayo, la Banda Oriental, Paraguay, Bolivia, sur de Chile y después. Pero antes éramos Virreinato del Perú. Entonces, en realidad, lo que se hace es dos Virreinatos, que pueden haber sido uno, fueron uno durante un tiempo, se terminaron separando en ocho países. Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Guinea Ecuatorial. Entonces, él, bueno, de hecho, de su carrera militar, el 80% de los combates en los cuales San Martín participa, los hace como oficial español. Él participa en 17 batallas en España, casi todas contra Francia. Hay una, creo que contra los moros. Y después, y obviamente que si en el año 1808, plena batalla de Bailén, donde él pelea contra los franceses, vos hubieses puesto en duda su condición de español y San Martín saca el sable y te cortas la cabeza. Él se considera absolutamente español. Lo que pasa es que se vio influenciado por distintas ideas revolucionarias. Algunos planteaban que en realidad España estaba perdida y que había que salvar a España en América. Esa es una visión que plantea que San Martín todavía era un hispanista. Mirá. Entonces, la hispanidad como emblema de la civilización cristiana y greco-romana. Porque en realidad eso de los Estados-Naciones es una visión muy moderna que los americanos tenemos. Pero en realidad era la pertenencia a la civilización cristiana, lo que te interesa hacer. Porque no se usaban gentilicios, si vos le preguntabas a un madrileño o a un habitante de Buenos Aires. O a uno de California, que formaba parte de España en aquel momento. Y vos le preguntabas qué era. Ninguno te hubiera dicho que era español, argentino o, no sé, norteamericano. Todos te hubiesen dicho que eran católicos y súbditos del rey. Entonces, lo que identificaba a la gente era eso. Y luego, bueno, vine acá. Yo no sé si peleé alguna vez con bandera argentina. Porque en el combate de San Lorenzo se pelea con los batallones de caballería. Llevan unos banderines, ¿cierto? No llevan banderas. Eso es para la recreación que se hace acá en el campo de Poro, que se muestran los graneros portando una bandera argentina. Pero no pelean con banderas. Los regimientos de caballeros son muy incómodos. Solamente la infantería hace eso. Así que pelea con unos banderines. Y después, cuando cruza los Andes, el país recién ha declarado su independencia con el nombre de Provincias Unidas en Sudamérica en 1816. Hay una declaración anterior en 1815, que es Artigas. Y luego, en 1816, se deja de independencia una parte de lo que es la Argentina. Claro, porque... Como la cuarta parte de lo que es la Argentina. Y él cruza en el 17 con una bandera que él crea, la bandera del ejército de los Andes. En un momento que Buenos Aires le pide que venga porque, bueno, ya se venía la guerra con Brasil. Acuérdate que apenas se declara la independencia argentina, los miembros revolucionarios le empiezan a ofrecer... Algunos querían que esto fuese una colonia francesa, otros que fuese una colonia portuguesa, otros que fuese una colonia inglesa. Es decir, eso de independencia, independencia, como dijo Perón una vez en la conferencia, bueno, es un poquitito diferente, ¿no? Hay un video muy bueno de Perón que dura dos minutos, que si tu producción tiene tiempo de buscar el audio es fantástica. Que se llama Perón y la independencia o Perón y la masonería, dura dos minutos. Y ahí lo escuchás y realmente te agarras la cabeza de lo que pasó. Pero luego él cruza con una bandera que se fabrica con un escudo, que es copia de un escudo de una logia amazónica de París. Y en Chile, con un ejército que le costó formar, básicamente era de raza negra el ejército, porque los criollos no se querían sumar a su campaña. Y los indios tenían muy mala relación con San Martín. Tanto de este lado de la cordillera como del otro lado. Y del otro lado, bueno, lo espera un ejército de araucanos que lo hostiga y le hace la guerra permanentemente. Así que el ejército lo forma con los últimos negros esclavos, que eran pocos. Porque en total le cruzaba con un ejército de más o menos 5.000 hombres y la habitaba posiblemente de una terraza negra. Y después los otros eran lo que se llama condenados a las armas. Es decir, eras un vago mal entretenido, te mandaban al ejército, quisieras o no. Pero voluntariamente, algunos señoritos vienen de la ciudad que querían hacer carrera en el ejército, que se estaban creando para posicionarse socialmente después. Pero digamos que no eran ejércitos populares, no carecían de aceptación popular. Es decir, es curioso, el mismo pueblo americano, de acá, de Montevideo, de Paraguay, de Chile, que se alzaban armas cada vez que venía una invasión, porque acá en Buenos Aires se rechazó una invasión francesa, una dinamarquesa, una portuguesa, dos inglesas, no, tres con la guerra de Malvinas en 1770, y ahí el pueblo se prendía. El pueblo y los indios, los indios luchaban junto con el resto del pueblo contra los invasores. Pero cuando se vienen, cuando vienen, se empiezan a crear las revoluciones en América. No conseguían tropa india, ni conseguían tropa criolla que voluntariamente se quisiera sumar. Así que, y luego en Chile y en Perú, pelea con la bandera chilena, y en Perú con una bandera chilena que tenía tres estrellas en vez de una. Mirá. Y en Perú le cuesta mucho, porque los incas, sobre todo, organizan un ejército realista, y el Real Ejército del Perú lo financian ellos mismos, ya que todavía, digamos, las tribus que no vivían en las ciudades tenían sus propias cajas de ahorro y su capacidad de financiamiento, se financia un ejército, nombran a algunos caciques como generales, y le hacen la guerra hasta que él se va. Cuando tiene que negociar con Bolívar, ve que no tiene fuerza para negociar con Bolívar, Bolívar es un tipo peligroso, o sea, incluso San Martín tuvo en riesgo su vida, y se manda a mudar. Y después, bueno, el ejército cerca del Perú quedan vacías, porque, digamos, toman todo el tesoro del Perú de Lima, tesoros particulares, y la casa de Montepío, que era donde la gente empeñaba las joyas, ¿viste?, para conseguir un crédito. Y todo eso se lo lleva un inglés, el almirante Cochrane, se roba todo. Así que, bueno, él después pide un préstamo para el Perú, el Perú queda endeudado, el Perú pierde el galón de Manila, o sea, pierde todos los mercados de Asia, y la economía peruana tardó 60 años más o menos en recuperar el nivel anterior, se empobrece. La economía peruana, que con la independencia reducía la decimoquinta parte. ¿Patricio? O sea, fíjate, pensá un señor que gana un millón y medio de pesos, un ejecutivo muy alto, ¿no?, es un ingreso importante en la Argentina, y gasta de acuerdo a un millón y medio de pesos. Al mes siguiente pasa a ganar 100.000. O pongámoslo en números más cercanos a la gente, una persona gana 150.000 pesos, y al mes siguiente pasa a ganar 10.000. Esa fue la realidad de lo que pasó. Y luego ya nos fragmentamos en distintos países. En Perú le cuesta incluso conseguir alguien que quiera componer el himno, que quiera componer la bandera. La bandera que le hace es una variación de la bandera española, de la Cruz de Borgoña. ¿Viste la bandera que usa el regimiento Patricio? Sí. Bueno. La primera bandera de Perú es una variante de esa. Patricio. La Cruz de San Andrés. Y hoy, perdón, me dice, cierro con esto. Hoy los peruanos que protestan contra el gobierno comunista de Castillo usan la bandera con la Cruz de Borgoña. No, mirá. Sí, te escucho. Para hablar un poco más de San Martín, pero personalmente, él murió a los 72 años, allá por el 1850. ¿Cómo era en su vida personal? ¿Qué nos podés contar? ¿Qué se sabe de su vida personal? ¿Cómo era él? ¿Cómo era él con la gente que lo rodeaba? Él se casó acá con Tomián Sescarada, una chica que estaba de novia con Videla, ¿cómo se llamaba este muchacho? No, Dorna. De la familia, hoy los Videla Dorna, decían del muchacho que estaba de novio con ella. Y bueno, el padre Escalada, que era un hombre muy relacionado con los ingleses, hace casar a su hija con San Martín, el tenía 35, ella 14. En aquella época esas diferencias eran bastante comunes. Y tiene un matrimonio más o menos, más bien poco feliz. Él tuvo una serie de amantes a lo largo de toda su campaña. Y cuando ella está en Mendoza, está enferma, la manda a Buenos Aires. Y luego él llega acá cuando ella ya había muerto. Así que toma a su hija y se va primero a Francia, donde lo rechazan. Los franceses sospechan de él como un agente inglés y termina en Inglaterra, ¿no? Donde, bueno, deja a su hija a cargo de Peter Highwood, que era el militar inglés, que había sido el jefe de la estación naval inglesa en el Río de la Plata. O sea, un agente británico. Y él se tiene que dejar la hija, se tiene que ir a Escocia, donde participa de una serie de tenidas amazónicas. Y luego ahí le habilitan las cuentas de banco que él tenía en Londres. Y se va a los países bajos españoles a colaborar en la separación de Flandes y crear Bélgica, ¿no? Es uno de los asesores del movimiento belga que separa a Bélgica de Holanda. Y ahí le permite entrar en Francia, donde fue albacea del banquero más rico de Europa, Alejandro Aguado, que era el banquero del rey Fernando VII. Mira, qué curioso. Mira. Así que ahí por ahí. Y bueno, vive con su hija y sus dos nietas y su yerno, Mariano Balcarce, hasta su muerte. Tal cual. Estamos hablando con Patricio López, director del canal de YouTube Historia con Patricio López, en el cual yo estoy suscripto a este canal y es un placer escuchar, ver todas las historias que nos cuenta Patricio en su canal. Así que yo les digo a todos los oyentes que están en este momento que escuchen y suscríbanse al canal de Patricio, porque no solamente que cuenta la historia desde otro ángulo, sino que nos ayorna, nos cuenta y nos da pautas de que a veces la historia como la estudiamos nosotros en los colegios no es tan así. Y Patricio nos da la visión objetiva de lo que es la historia. Así que Patricio, te agradecemos que estés con nosotros en Mañana de Radio. Te vamos a volver a convocar porque no solamente queremos hablar con vos de historia, sino que queremos hablar de la actualidad y queremos escuchar tu opinión como argentino frente a la actualidad que estamos viviendo. Te agradecemos por todo, Patricio. Mira, yo te agradezco mucho. Pero la idea de lo que dije no es simplemente... Yo no quiero denostar a nadie, sino plantear cómo se fueron dando los hechos. Es decir, la América Española era un solo imperio de acá hasta California y hasta Filipinas, y se acuñaba en el Alto Perú la moneda más poderosa del mundo, el Real de A8, que lo podés buscar en el Real de A8 y te vas a encontrar con que se acuñaba la moneda más rica del mundo. Y lamentablemente, bueno, muchos americanos con influencia y ideas revolucionarias pensaron que iban a ser bien y terminó esto mal. Un siglo XIX de guerras civiles y un siglo XX también, con golpes, guerras civiles, enfrentamientos, y un siglo XXI que nos encuentra sin destino, lamentablemente, ¿no es cierto? Así que Dios quiera que encontremos alguna vez un destino viendo cómo podemos restaurar nuestro pasado, nuestra tradición, nuestra realidad de historia y nuestra civilización para poder tener un siglo XXI con un futuro para nuestros hijos. Gracias por todo, Patricio, y por tus palabras. Te mandamos un abrazo grande. Igualmente. Hasta luego.